A un kilómetro del centro de Sierra de la Ventana, el zoológico y ecobarro Coch. Abre de 11 a 20 horas y el costo es de 15 pesos, menores de 3 años no pagan. Abre de 11 a 20 horas y el costo es de 15 pesos, menores de 3 años y el costo es de 15 pesos. Abre de 11 a 20 horas y el costo es de 15 pesos, menores de 3 años y el costo es de 15 pesos.